Este es el documento de la acusación formal en Corte Federal de 12 personas arrestadas ayer en San Antonio. El director regional de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego dijo que ayer culminó una investigación de varios años que resultó en el arresto de estas 12 personas aquí en San Antonio. Como parte de este operativo, confiscamos más de 200 armas de fuego, 14 de ellas eran ametralladoras, dijo el jefe regional de la agencia ATF. Además también se les encontraron a estas personas 61 dispositivos que convierten un arma semiautomática en arma automática, lo cual es un crimen federal. Según el gobierno, la mayoría de estas armas están siendo robadas del interior de vehículos. Sabemos por experiencia que estas armas van a ser utilizadas en crímenes o bien vendidas en el mercado negro, afirmó el fiscal federal Jaime Esparza. Antonio, lo que pasó hoy debería sentar un precedente y mandar un mensaje a todas estas personas que se están dedicando al robo de armas y de otro tipo. ¿Qué castigos podrían enfrentar todas estas personas que han sido arrestadas? Porque por lo que escuchamos son cargos bastante graves. Son bastante serios, bastante graves estas 12 personas, 12 individuos van a ser procesados judicialmente aquí en la ciudad de San Antonio, en la Corte Federal del Distrito del Oeste. La pena máxima en caso de ser encontrados culpables es algunos de 5 hasta 10 años en prisión federal. Hay que recordar que una vez que una sentencia se recibe en una Corte Federal, no hay ninguna posibilidad de que la persona pueda salir en libertad condicional. Hasta luego.